Damas y caballeros, tenemos nueva información sobre Starfield, tenemos un nuevo evento confirmado y tenemos comentarios muy curiosos sobre los beta testers y sobre el soporte oficial del juego que ya está abierto. Vamos a verlo todo en este vídeo. Mamadísimos y mamadísimas, bienvenidos a este Road to Starfield particular que estamos haciendo aquí en este canal y tenemos nueva información muy interesante, tenemos confirmación de nuevo evento, tenemos comentarios de los beta testers de Starfield, apertura del soporte oficial de Bethesda para Starfield y un montón de cosas más que han pasado en los últimos días y que he querido recopilar en este vídeo. Sobre todo muy importante la noticia de hoy de ese evento exclusivo que vamos a tener sobre Starfield próximamente. Suscríbete si quieres más contenido de Starfield y demás juegos de temática espacial y pásate por Twitch donde te puedes suscribir completamente gratis con Ozone Prime y donde estaremos dándole muy duro a Starfield cuando salga. Dicho esto, vamos a ver toda la información. En primer lugar, tenemos nuevas noticias y es que ya está abierto el soporte oficial en la web de Bethesda para Starfield. Esto es muy buena noticia porque supone que ya está todo implementado para dar soporte a los usuarios y está todo integrado ya de cara al próximo lanzamiento que tendrá lugar dentro de los próximos seis meses. Ya sabéis que se dijo que Starfield saldría en el primer semestre de 2023 y es que además en esta web tenemos reconfirmación por parte de Bethesda de esta fecha. Aquí hay un artículo que dice cuándo será el lanzamiento de Starfield o cuál será la fecha de salida y si le pinchamos nos dice que Starfield saldrá exclusivamente en Xbox Series X y S y PC en la primera mitad de 2023. Y esto es muy buena noticia porque confirma que van a respetar esas fechas y que no vamos a tener otro retraso como tuvimos el año pasado. Lo cual al final se ha terminado tornando una buena noticia porque implica que el juego va a salir mucho más pulido más después de escuchar los comentarios que veremos más adelante en el vídeo. Ahora bien, ¿cuándo vamos a saber una fecha exacta o cuándo vamos a saber más de Starfield? Pues más pronto de lo que pensamos porque el Twitter de Bethesda en español y el de Bethesda oficial también, nos confirman que va a haber un evento el 25 de enero de presentación de juegos de Xbox. Starfield no va a estar en este evento, va a estar Minecraft Legends, va a estar Redfall, va a estar Forza Motorsport y va a estar The Elder Scrolls Online. Pero también nos dicen que para dedicar el tiempo adecuado a descubrir las novedades de Starfield en profundidad estamos preparando otro programa dedicado al juego, otro evento completamente exclusivo solo para Starfield. Lo cual indica que, uno, si vas a hacer un programa exclusivo para Starfield vas a contar mucho y entiendo que dadas las fechas seguramente ya tengamos la confirmación de la fecha de salida y tengamos mucha más información sobre el lanzamiento del juego. Ponen un enlace el cual no nos da información sobre Starfield o sobre este evento de Starfield, nos da información sobre el evento del 25 de enero a las 9 de la noche, hora peninsular, hora de Madrid-España, pero yo calculo que muy probablemente lo tengamos en torno a febrero. Es muy probable que este evento tenga lugar en febrero, no creo que esté muy cerca del 25 de enero, pero esto, como os digo, son suposiciones personales. Ahora bien, ¿cuál podría ser la fecha de salida de Starfield? Hay muchos rumores por parte de la comunidad de cuál podría ser la fecha y hay unos que están tomando mucha, mucha fuerza y que tienen que ver con una costumbre bastante curiosa que tiene Bethesda. Y es que, como muchos ya sabéis, Bethesda tiene la costumbre de hacer el lanzamiento de sus juegos en fechas icónicas. Así como pasó con Fallout 4, es muy probable que pase lo mismo con Starfield. ¿Y cuál podría ser una fecha icónica que encajara dentro del lore de Starfield? Pues hay una fecha en concreto que tiene mucha fuerza y esa fecha es el 12 de abril de 1961. El 12 de abril de 1961 fue el día en el que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en salir al espacio. Además, ese día se celebra como el Día de la Cosmonáutica o el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, lo cual sería una fecha perfecta, conociendo esta costumbre de Bethesda, para lanzar Starfield. Por fecha encajaría muy bien, por calendario encajaría muy bien. Hay otra fecha muy interesante que es el 18 de marzo de 1965, que es la fecha del primer paseo espacial. De todas maneras, esta fecha me parece que se queda demasiado cercana como para un lanzamiento de Starfield. O hay otra fecha que a mí me gusta mucho, que es el 13 de junio, en el cual la sonda automática Pioneer 10 se convirtió en el primer objeto hecho por el ser humano en salir del sistema solar, lo cual también tiene mucho hilo con Starfield, ya que abandonamos el sistema solar para descubrir nuevos horizontes. Dicho esto, yo creo que la más probable, sinceramente, es el 12 de abril. Es una fecha mucho más internacional, mucho más genérica y que además tiene una efeméride, tiene un día concreto asociado, que es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Así que yo creo que es muy probable que esta sea una fecha cuanto menos interesante para el lanzamiento del juego o que se tenga en estima. Por cierto, cae en miércoles, así que yo creo que es una fecha bastante interesante. Ahora bien, esto no ha sido todo. Si ya había poco hype con el juego, ha habido unos comentarios de los beta testers que son cuanto menos interesantes. Y es que hace unos días, el presentador del programa XNC Podcast, called Eastwood, hizo comentarios sobre información que le ha llegado de algunos beta testers con los que está en contacto. Estos beta testers son encargados de jugar el videojuego y sacar fallos sobre él. Y dice que los comentarios que ha escuchado sobre el juego son muy, pero que muy, muy positivos. Según él, los testers están muy impresionados. Aseguran que Starfield supera todas las expectativas y que es mucho más ambicioso de lo que podrían esperar en un primer momento. Dice que no quiere inflar las expectativas con el juego, pero que el feedback que ha recibido es muy positivo. Y según los comentarios que ha hecho en su podcast, asegura que algunas personas que estaban preocupadas por el estado de Starfield cambiaron de opinión y que ahora tienen más fe en el proyecto. Otro de los comentarios que también me ha parecido muy interesante es que dice que este título mejora todo lo hecho por Bethesda en franquicias como Fallout o The Elder Scrolls. Lo cual es muy interesante, va a ser un paso más allá. Ahora, si queréis mi opinión, yo lo que creo es que estos testers están acostumbrados a un juego tipo Fallout o tipo The Elder Scrolls y que se han encontrado un juego muy masivo y se han visto muy impresionados. Así que en el aspecto de juego más relacionado como Fallout o como The Elder Scrolls, las críticas van a ser muy positivas. Otra cosa es la perspectiva o el punto de vista que pueda tener alguien que esté acostumbrado a jugar juegos de temática espacial con mapas muy masivos como puede ser No Man's Sky, como puede ser Elite Dangerous o como puede ser EV Online, etc, 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 etc. Incluso el propio Star Citizen a pesar de que todavía tiene un desarrollo de mapa muy reducido. Veremos qué es lo que pasa con el tiempo, pero las buenas noticias son que vamos a tener un evento exclusivo pronto solo de Starfield ya que da muy poco, se confirma que van a ser menos de 6 meses. Tendréis toda la información aquí. Muchas gracias a estos héroes mamadísimos que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Gracias a todos los que me apoyáis por Twitch.tv y barroscavronat. Y nada, si os ha gustado el vídeo, os ha sido de utilidad o simplemente me quise echar un cable, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita que para nosotros es gratis y a mí me ayudáis un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.